Yo tengo un caballo moro que en el esquizabaneo, en el alazán coleo, pasa duro y es portero. El moro sabe de estero, de sabana, caño y pica, y el alazán de una cinta de artículos y trofeos. Voy a las cachilaperas, pero eso no me preocupa, que el ganado esté en tu apunta, que sea bravo y corredor. Mi moro es conocedor, inteligente y audaz, por ser ágil y capaz, enlazo como me gusta. Siempre recuerdo aquel toro cacho de agua negro tinto, de puerta me traje limpio el primero de la tarde. Mi alazán casi que hace a según el barajuste, lo colié fuera del puste y explotó la manga en grito. No se me puede olvidar al novillo carevaca, de un corral brinco la traca, ganado país se no avisa. Al moro subí de prisa y lo asucé a talón descalzo, media cabeza fue el lazo mancorno y paró las patas. Y estos son mis dos caballos, que los voy a conocer. El moro se llama Quirpa y el alazán Cajabel. Me acuerdo de aquella tarde decidiendo un campeonato, de aquel novillo araguato 21 arrobas tenía. Mi alazán servía de guía al derecho de la manga, me aparté por la baranda haciendo la victoria mía. De noche en la mañocera cuando un chubasco caía, tan solo un culto veía entre tropel de agua y monte. Mi moro se mueve al rompe mientras que al toro no sigo, ni un relámpago es testigo cuando le puse el chicote. Señores cacho en la manga y moreno con la cola, mi emoción casi se ahoga mientras el público grita. Mi alazán sienta y me dicta que mi aparte estribo solo y en secuencia un filo de lomo en la manga serivista. Gracias a Dios y a la virgen montado sobre un corcel, es que he podido obtener hazañas inolvidables. Los dos han sido impecables y por eso es que hoy en día aplaudo la gallardía de Kirpa y de Cascabel.